Explicarle este proyecto estratégico para Cartagena, para la comarca, para nuestra región, el atractivo que tiene para las empresas de la región, el apostar por Cartagena, el apostar por el puerto y por este proyecto Barlo Mar para crecer, sin duda este es el momento, este es el momento para hacerlo, porque dentro de muy pocos años, cuando el proyecto haya avanzado, será mucho más caro y las empresas tienen que aprovechar las oportunidades. Y este proyecto les va a permitir ampliar las relaciones con los mercados internacionales, tener más contacto con proveedores, tener también más contacto con los consumidores y hacerlo en una zona de actividades logísticas como es Los Camachos, muy cerquita a 10 minutos del puerto y a 20 minutos de nuestro aeropuerto internacional. Yo creo que no se puede ser más competitivo y con este proyecto nos vamos a convertir en uno de los puertos internacionales que sin duda va a ser de los más rentables, como es hasta ahora, pero va a tener muchas más posibilidades de crecer. Nos conecta con las rutas internacionales a través del tráfico de mercancías, por supuesto nos permite crecer como zona de actividades logísticas y nos permite consolidar una industria, la industria naval a través de la industria offshore. Actualmente solo un 1% de todos los portacontenedores y buques que pasan por el puerto de Cartagena, por delante del puerto de Cartagena, pueden llegar al puerto y pueden operar por nuestro puerto. En adelante, a través del proyecto Barlomar, una vez que esté consolidado, el resto de buques, el 90%, insisto, podrá ya llegar a través de nuestro puerto porque este proyecto lo que conlleva es más calado, más superficie y más línea de atrás. Y esas son oportunidades que tenemos que aprovechar. Sin duda, además de la creación de empleo, 10.000 puestos de trabajo que se van a crear de empleo estable, de empleo profesionalizado, de la industria, del sector industrial. El empleo que generaría Barlomar acabaría con todo el desempleo industrial que hay actualmente en la región de Murcia. Yo creo que son datos así pinceladas, muy rápidas, de la importancia que tiene para el sector empresarial. Sin duda, apostar por Cartagena para las empresas de la región de Murcia a través del puerto es rentable, es competitivo y es la mejor decisión que pueden adoptar. Y hoy nos vamos a esforzar, el presidente de Cruella, la presidenta del puerto, el consejero de Fomento de la región de Murcia. Tampoco sabemos cuál va a ser el trazado a estas escombreras. Entonces tenemos esas dos medidas que sabemos que las tienen muy avanzadas en el ministerio, pero no terminan de llegar. Nosotros queremos conectarnos lo antes posible a la alta velocidad. No tiene ningún sentido que Cartagena como capital turística de la región de Murcia siga desconectada a la alta velocidad y siga perdiendo oportunidades en el puerto. El proyecto estratégico más importante de la región de Murcia, un proyecto de desarrollo económico, de desarrollo empresarial, de desarrollo urbano, social, tiene todos los desarrollos vertientes, materiales productivas para ser un proyecto tecnológico, un proyecto sostenible, un proyecto innovador, un proyecto competitivo que necesitan las empresas de la región de Murcia y de la zona de influencia. Es un proyecto que va a comprender, multiplicar por 10 lo que tenemos de terminal de contenedores, es decir, llegar a un millón de contenedores, que es la terminal polivalente Barlomar y atender también la ampliación de suelo para granel sólido. Barlomar es seguramente el proyecto más potente de generación de actividad económica y empleo que tenemos en la región de Murcia. Y por eso es más importante que nunca que toda la sociedad de la región de Murcia la conozca. Esto es un proyecto que va mucho más allá de Cartagena, que abarca toda la región de Murcia, que como digo, seguramente es el que más capacidad de generación de actividad económica y empleo tenemos en toda la región. Y por tanto, el apoyo del Gobierno de Fernando Puebla es absoluto. Y queremos que no solamente la ciudadanía en general, sino sobre todo el sector empresarial en particular, entienda de primera mano la importancia de este proyecto, el calado de este proyecto y lógicamente que pondría no solamente a la autoridad portual de Cartagena, al puerto de Cartagena en sí y a la propia ciudad de Cartagena, sino al conjunto de la región de Murcia en el mapa. Yo creo que es un proyecto irrenunciable, un proyecto que hay que apoyar desde el principio, desde el minuto uno, un proyecto al que se tiene que sumar toda la sociedad civil y un proyecto que sin duda ninguna va a atraer, como muy bien dicen los informes con los que hemos estado manejando en los últimos tiempos, esa potencia de creación de empleo, esa potencia de creación de empleo directo pero también indirecto e inducido, que nos va a llevar a reducir algo tan importante como ese porcentaje tan alto que todavía nos oculta, que es la lista de paro.